Sinisterra, descargando para Luján, escapa la marca de Moisés Pariagua, tir remate al arco, la va jugando muy bueno para Ronald Cuella, si está habilitado puede ser... ¡No! Está en posición adelantada, me había dejado la duda, pero Luján esta vez la hizo bien, ¿eh? Sí, no, yo no tenía duda, picó antes, se aceleró para ir a buscarla, cuando parte el pase, él ya estaba. Sabido el protocolo, contempla la revisión ante cada jugada que termina en gol. Vamos a ver... ¡Oh, oh, oh! Cuando parte el pase está habilitado. ¡Uy, Rubén! Me confunde la salida de Robles. ¡Rubén! Será gol de Ronald Cuella. La salida de Robles me había confundido, me pareció que... Sumado a la definición, señoras y señores, ¡gol! 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 De Blumen esperando el milagro, apareció Ronald Cuella y le está dando la victoria por un tanto contra cero frente a Uruguay. Y sí, lo de Robles que recorría la raya me dejaba la duda, pero, pero, ya con la imagen detenida uno se da cuenta que en el momento que sale el pase, Cuella estaba perfectamente habilitado y después le cambió el palo al arquero. Lo definió con pierna derecha buscándole el remate cruzado y poniendo al equipo celeste uno a cero arriba. ¡Repercuciones en la zona baja! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal!